Ya le va mi compa Carlos y Alemán que le macizo mi compa, puro Sinaloa Un setenta de sus traves tienen porte de maldito Ese joven que yo le canto le dicen barro los amigos Con el ando el plebe de campo también el chuma que es su hermano Esta historia si comienza y estos versos yo se los canto Un caballo en el campo pastoreando el ganado De chiquillo es decidido era muy bravo estaba plebito Mal encachada su cara mirada brava pocos amigos De fachoso solo sencillo enamorado Muy a su estilo Pocos años se los tiene muchos se hace los veinte Ahora mi compa ha sido y anda chameando allá en Colima El plebe de campo presente también el chuma y son Sinalese Carga gente que son fuereños son decididos Son los pebeños Enamora no hay duda un cigarro se no fuma Se suelte bien relajado se fuma uno y anda activado Ya lo sabe lo ha demostrado que es valiente donde lo han dado Tiene la sangre de su tío Tiene la sangre de su tío hombre valiente Tiene la sangre de su tío hombre valiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video